Música Bueno, les cuento que me acompañan hoy en el piso Dos estudiantes de la licenciatura en música, en mención en guitarra Estoy con Lucas Castañeda y Brian Toledo Quienes han venido a invitarnos a una serie de actividades Que se van a estar desarrollando en la UNLAR Ahora en los primeros días del mes de septiembre Y nos van a contar un poco de qué se tratan estas actividades A ver Lucas, comentamos ¿Qué tal? Bien, este festival que va a venir aquí en la UNLAR Es un festival de guitarra, música clásica de guitarra Gracias por la invitación La idea es poder tratar de comentar de qué se trata De que la invitación sea para aquellas personas que hacen guitarra clásica Música clásica Y sobre todo a los que les gusta un poco la música Para poder aprender Y para poder siempre tener más cosas Con la cual poder disolverse en la guitarra Bueno, contame un poco de este festival ¿Cómo se llama el festival que va a estar comenzando el 6 de septiembre? El 6 de septiembre, bien Este festival se llama Andes y Sierras Guitar Festival Es un festival que se viene dando ya en distintas partes de la Argentina Y en otros lados también fuera de la Argentina Este festival tiene como importancia traer artistas de afuera Es muy poca la accesibilidad que tienen a veces aquí Sobre todo en La Rioja y en otra parte de la Argentina Entonces este festival se va a estar realizando el 6 y 7 de septiembre El día 6 de septiembre empieza a partir de las 4 de la tarde Y a las 8 de la noche ya son los conciertos Y el día 7 empieza a partir de las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía Y retoma del mismo día a las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche Que es el concierto Bueno, o sea que por un lado tenemos capacitaciones específicas en guitarra Y por otro lado conciertos abiertos a todo el público Sí, totalmente ¿Cómo va a ser esto? ¿En qué van a consistir las capacitaciones? Las capacitaciones son para aquellos disertantes Que están en un nivel de aprendizaje Tanto en la universidad como en la cátedra de guitarra Y también está dirigido a aquellos que Público en general Que tengan un conocimiento Por lo menos mínimo Para poder tomar estas clases Lo cual no quiere decir que aquellas personas Que no tengan un conocimiento mínimo No puedan participar La idea es de que Estas personas Estas personas destacadas que vienen Siempre aportan un conocimiento Para poder mejorar la técnica El sonido Y para poder desenvolverse más en el instrumento Que es la guitarra Bueno, ¿Y quiénes son estas personas que vienen? Digamos, los referentes internacionales Porque vienen de distintos países Sí, sí De España viene Isabel Martínez Una gran guitarrista Gregor Lierclerc de Francia Eduardo Castañeras Que es un profesor que ya vino varias veces aquí a la universidad Que es de Brasil Viene también Luis Soria Y que es profesor de aquí de la universidad Es profesor también en Córdoba En Capilla del Monte Y viene un cuarteto De cuerdas de Brasil De Porto Alegre También Así que más o menos Son algunos de las personas destacadas Que van a estar aquí en la universidad El cuarteto de guitarra Y en, digamos En el concierto En los conciertos Pues son dos días de concierto Son dos días de concierto Bueno, ¿Van a estar tocando ellos? ¿Los vamos a poder escuchar a ellos? ¿O también los asistentes tocaran? En esta oportunidad Solamente van a tocar ellos La idea es Obviamente Mostrar Cómo se destaca La guitarra clásica Entonces sí Estarán tocando ellos Un día estarán tocando Un grupo El día final del concierto Estará tocando otro No tengo bien la grilla Pero más o menos Se divide de esa manera Y es totalmente Abierto a toda la comunidad Que quiera asistir A escuchar Música clásica Desde la guitarra Bueno Los interesados En participar de estas actividades ¿A dónde tienen que dirigirse? ¿Esto tiene algún costo? Sí El costo El costo que está Previsto para esto Es de 250 pesos Eso incluye Poder participar A las clases A las conferencias Que va a haber también Y a los conciertos Los conciertos Se van a realizar En el microcine Y las clases Se van a realizar En el quinto módulo En las aulas Del quinto módulo Del aula de música Así que Cualquier persona Que quiera asistir A los conciertos Puede ir a la parte De las 8 Al microcine Y aquellos disertantes Que quieran participar De las clases Pueden ir Comunicarse Con Brian Toledo Que es Quien deja su número De teléfono Para poder comunicarse Y también su mail Y también al mail Del profesor Luis Soria Bueno O sea que Me queda una duda Si yo quiero ir Solamente al concierto ¿Entro Digamos Gratuitamente O tengo que pagar algo? En el concierto Va a haber alguien Que va a indicar Si se cobra o no No está establecido eso Pero creo que Depende también De cómo se arme El concierto Y las clases Buenísimo Bueno Brian A mí me interesa También hablar De otro tema Que es que Bueno Ustedes están Estudiando música Entonces quiero Que me cuenten Un poco Bueno En qué consiste La carrera de música Porque esto es Una iniciativa Que surge De la carrera ¿No? ¿Cuántos años dura? ¿Cómo se forman? ¿Cómo se preparan? Digamos Bueno La carrera de música Por empezar No tiene un examen De ingreso Tiene un examen De ingreso Nivelatorio O sea Está abierto A todo el público Que quiera aprender música Y cualquier instrumento Ya sea De guitarra Piano Dirección coral Composición Instrumentos de orquesta Así que Los alumnos van Y llenan un examen Y ahí se nivela Si están para Lo que sería La licenciatura Que sería un primer año O un nivelatorio Que son Que duró un año La carrera dura Cuatro años A partir de la licenciatura Y bueno Lo principal Es el estudio Del instrumento Del tecnicismo De los instrumentos Pero por ejemplo Vos Cuando te recibas ¿En qué podés trabajar El día de mañana? ¿Cuál es la proyección Que tiene la carrera? Bueno Como te dije Una licenciatura Y se puede dar clases En las universidades O como concertista Principalmente Vos estás en tercer año Ustedes los dos Están en tercer año ¿Cómo se sienten Hasta el momento? ¿Cómo viven La música? Estudiándola Digamos Desde Tan en profundidad Y después Para transmitir eso En algún punto ¿No? Porque creo que La proyección Que ustedes pueden Llegar a hacer Puede llegar a ser Uno de los fines Últimos De esta formación ¿No? Bueno Para empezar Estudiar música Es algo maravilloso Para mí Creo que para Lucas También Es un honor Y una dicha Poder estudiar música Porque La verdad que En estos tiempos Difíciles Es difícil Perdón Sí Pero Es algo maravilloso Que requiere De mucha disciplina De muchas horas De estudio De viajar mucho De conocer De escuchar mucho De muchas horas De práctica De instrumento Casi como un deportista ¿No? Que el deportista Tiene que estar Entrenando todo el tiempo Bueno Es muy parecido Si tuvieran que Recomendar la carrera Digamos O si tuvieran que Hablar con Con alguien Que tiene ganas De empezar A estudiar La licenciatura En música ¿Qué le dirían? ¿Cuál sería La advertencia O el consejo Que le harían Antes de De inscribirse? No sé si le daría Advertencia Si no le diría Vení Vení a estudiar música Porque Es maravilloso Lo que se puede hacer Con la música Yo he tenido La oportunidad De viajar mucho Gracias a la música La verdad La verdad Se conoce Mucha gente Muchas experiencias Hermosas Muy gratificante Muchas veces Muchos sacrificios Esa es la advertencia Venir con muchas ganas De estudiar Ganas de aprender Y nada Seguir para adelante Con la música Que es algo Hermoso Bueno Muchísimas gracias Chicos Por estar acá Yo Los despido Nos vamos Nosotros a una pausa Y volvemos Con el tercer y último bloque De este programa